Otra día, mi señora, en una noche loca, huye como loco En una noche fría, mira, acá te estoy pensando Dame otra avería, mira, que me estoy entonando Dime cómo hago para verte A la hora que me queda yo para sorprenderte En mi cama, esperando En mi mente, 24-7 Mami, ¿por qué te demoras? Si yo te quiero ahora, te quiero a sola Yo tenía mi señora, era una noche loca, huye como loco Puso la llena, no ya se puso la náhuatl Es que está bien rica, tú no sabes que me coma loca, grita Ella no quiere rosa, quiere un perrejito Tú eres mío que yo me hago el perrejito Yo sabría todo por ese culito Yo te quiero ir a ti Hace rato que ya no soy pa' ti Y me cansaste como tú a ti Quiero ser bien que tú se minaste Quiero ser bien que tú me quedas Y ya no soy pa' ti 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 Yo te quiero ir a ti A la noche ya no Gracias por ver el video.